¿Tienes pensado viajar a otros estados y a otros países? Sí, otros países y estados también. Yo creo que el próximo que voy a ir va a ser Great Smoky Mountains. ¿Y qué objetivo tienes ahí? Oso Negro. Hace tres años empecé con la fotografía de vida salvaje. Tres años sin salir de la Florida y documentando las especies más exóticas de esta área. Pero hoy decidí lanzarme en un viaje completamente solo en busca de disfrutar de nuevas especies, nuevos paisajes y una experiencia totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Pónganse cómodos y disfrutemos juntos de uno de los viajes fotográficos más épicos del canal. Hoy salimos del pantano para adentrarnos en las montañas. Bienvenidos al Parque Nacional Great Smoky Mountains. Bueno, primer día de esta genial aventura y hoy voy a estar manejando hasta un lugar bastante lejano de la entrada. Se llama Cates Cove. Es un lugar que queda prácticamente a casi una hora de la entrada. Pero es una de las zonas más populares y la más recomendada para ver vida salvaje. Así que bueno, son ahora mismo casi las 6 de la mañana y vamos a estar manejando directamente hacia Cates Cove. Deseenme suerte. Y así comenzaba esta gran aventura. Luego de una hora de viaje llegaría a mi destino. Destino que me hizo entender por qué se le llama Great Smoky Mountains. ¡Gracias! 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 Llevo solamente 20 minutos aquí y acabo de ver mi primer oso. No solamente es el primer oso que veo aquí, sino el primer oso que veo en mi vida. Estaba por allá en un árbol trepado arriba, la gente se parqueó por un lado, esperamos que se bajara, saqué el trípode, cámara y esperé que se bajara y caminara hacia otro árbol. Fue espectacular, la verdad. Y bueno, ahora voy a seguir manejando a ver que otro vemos. Bueno, al parecer hoy estoy de suerte porque acabo de ver mi segundo oso del día, estaba manejando por uno de los tantos caminos que tiene este parque y me lo acabo de encontrar a un lado de la carretera, estaba justo ahí, no se veía mucho porque estaba como metido abajo de la vegetación, pero mantuve la cámara 100% lista siguiéndolo y hubo par de segunditos que se paró en dos patas y le pude hacer unas fotos demasiado chulas. Hasta ahora los dos que he visto son jóvenes, son bastante pequeñitos y sí, es verdad que son bastante escurridizos, o sea, nada más que me vio bajarme del carro automáticamente empezó a irse, lo que ya les digo, tuve la suerte de hacer esa foto que fue la mejor. Esto compensa completamente todo este plan que he estado haciendo durante dos meses y todo el dinero que he ahorrado y gastado para venir hasta aquí a hacer este viaje. Así que bueno, crucemos los dedos y vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos. Me he dado cuenta que normalmente esta frase siempre la digo en mis vlogs, vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos y normalmente siempre es, hay la pescadora, alligator, búho, pero esta vez son osos, son ciervos, son montañas, o sea, es una fauna completamente diferente y estoy demasiado emocionado con esto. Ahora sí, vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos. Luego de recorrer y explorar los sitios más espectaculares de esta parte del parque, me encontré con una especie que no estaba en mi lista. Un animal que en la Florida es difícil de ver, pero aquí había llegado al paraíso. Los coyotes son especies nativas en este parque y aunque muchos lo perciban como simples depredadores que parecen perros, en realidad juegan un papel muy importante para el equilibrio de este ecosistema. Los coyotes cazan animales pequeños como roedores, lo que evita que se vuelva una plaga. Esto ayuda a preservar la vegetación y promover la biodiversidad en el parque. Bueno, ahora voy a estar yendo a otro estado. Voy a ir un momentico a Carolina del Norte, porque hay un lugar dentro de este parque que es conocido por tener muchos elks, que es un elk, elk, es como un ciervo, pero mucho más grande y con unos tarros mucho más grandes. Unos animales extraordinarios que yo nunca he visto y quisiera ir para fotografiarlos por primera vez. Vamos a decir las palabras mágicas para ver si tenemos la misma suerte por la mañana. Vamos a seguir caminando para ver qué nos encontramos. Llegaba ya rato manejando ya y había pasado el lugar donde los había visto en iNaturalist y llegué al paraíso. Honestamente, cuando estaba viniendo para este lugar, no veía el hábitat perfecto para estas criaturas. Y en mi cabeza todo el tiempo era, tú verás que manejé hasta aquí por gusto, tiene que haber alguna pradera con bosque alrededor y al fin logré llegar. Aquí tengo ahora mismo una manada grandísima de estos animales. Es más o menos como ver un ciervo, pero muchísimo más grande y más fuerte. Dentro de esta manada, o rebaño mejor dicho, hay solamente un macho, que es de todos el más bonito, porque es el que tiene los super tarros esos grandísimos. Pero desde que llegué está acostado en el césped alto y desde el ángulo en el que estoy no lo puedo ver. Entonces vamos a quedarnos por aquí con mucha paciencia, esperando que se pare. Y lo otro que quiero grabar es como estos machos vocalizan. Este animal hace un sonido tan raro que es que ni siquiera sé cómo explicarlo. Es como una especie de alien, con robot, con animal. No tiene nada que ver cómo luce. Pero bueno, para eso estoy aquí. Este macho, o sea, él sabe que es el más bonito. Él sabe que es el galán del grupo. Entonces, como decimos los cubanos, se coge mucho para eso. O sea, se da mucho a desear, ¿no? Como que está ahí en la hierba, todas las hembras están arriba. Y es como que no se quiere parar, como que está... Yo soy la estrella, ustedes tienen que esperar por mí. Pero bueno, amigo mío, lo que no sabes es que te tropezaste con una persona demasiado paciente. Y bueno, ya te pararás, ya te pararás, tranquilo. Mientras el presumido se preparaba para el gran momento, yo también estaba listo para el show. Y luego de un buen tiempo de espera, se levantaba para estirar esos músculos, hasta que al fin llegó el momento más esperado. Esta vocalización tan aterradora y rara la emiten para atraer a las hembras y establecer el dominio sobre otros machos. Pero como aún no es temporada de pareamiento, solo pude disfrutar de este comportamiento en un par de ocasiones. Las cuales fueron más que suficientes para irme muy satisfecho ese día. Bueno, la verdad es que el día de hoy ha sido un éxito rotundo. He visto todos los animales que he querido ver y más. Y lo mejor de todo, es que todavía tengo otro día más. Me queda mañana todavía para seguir buscando estos animales. Así que yo creo que la hora que me pasé para llegar aquí, manejando sin rumbo, sin saber a qué lugar estaba viniendo, sin información y sin absolutamente nada, valió toda la pena del mundo. Me fui con unos videos espectaculares. Y lo más importante de esta tarde, grabé el sonido del macho. Ahora me acabo de encontrar de nuevo el coyote que vi ayer y estuve hablando con un guardabosque y lo que me contó está verdaderamente triste. Como ya saben, el coyote que me encontré a él se me acercó muchísimo a un nivel demasiado peligroso. No para mí, sino para él. Este coyote ha sido alimentado muy frecuentemente por la gente que visitan el parque. Y bueno, a lo mejor esto no te parezca nada raro y pienses que está bien, pero la verdad es que es completamente lo contrario y conlleva muchísimos daños para el animal. En primera, porque probablemente la comida que le hayan dado a los coyotes no sea específicamente lo que ellos necesitan comer. Es decir, cada animal tiene sus instintos para que puedan buscar y comer la comida que necesitan comer para poder sobrevivir. ¿Y qué puede pasar? Bueno, que un turista venga y le dé un poco de carne, pero lo más probable es que esta carne esté procesada, esté cocinada, esté sazonada y aquí se convierte en algo antinatural. Y esto quizás puede traerle al coyote problemas de digestión, enfermedades e incluso la muerte. Segundo, que bueno, como ya les expliqué, cada animal salvaje tiene que ser capaz de encontrar sus propios recursos de comida. Si este animal desde que nace se acostumbra a que todos los visitores le anden dando comida todo el tiempo, ¿qué pasaría si un día cierran el parque? El coyote muy probablemente se va a morir de hambre porque nunca supo cómo conseguir su comida. Y el problema número tres es que pierden completamente su instinto de supervivencia. Todos los animales salvajes deben tenerle cierto respeto e incluso miedo a los humanos. Y el instinto de ellos automáticamente es huir y esconderse de nosotros porque nosotros somos la peor especie y la más dañina que existe. Y sí, a lo mejor yo y otras personas que vienen aquí venimos con buenas intenciones de simplemente observarlos y respetarlos, pero lamentablemente no todos somos así y hay mucha gente imprudente. Entonces, por eso es importante que estos coyotes no se acerquen tanto al humano. Para mí está perfecto porque yo le puedo hacer fotos de cerca. Es mi situación ideal, pero para el animal y el ecosistema de aquí no es lo mejor. Ese día tuve otros encuentros con varios osos. Uno de ellos descansaba en la cima de un árbol. Pasé alrededor de 10 minutos grabándolo, pero no tenía planes de bajar, ya que abajo habían bastantes personas y guardabosques supervisándolo todo. Otros encuentros no fueron tan exitosos, pero hubo uno en especial que estuvo súper emocionante. Este encuentro la verdad que estuvo súper emocionante porque el oso estaba como que buscando comida, metido en los arbustos y hubo un momento en el que salió de los arbustos y empezó a caminar para donde estábamos nosotros. Quiero aclarar algo bastante importante para todas las personas que creen que me estoy exponiendo a un gran peligro cuando estoy alrededor de osos. Los osos negros, que es el oso que tenemos aquí, no es una especie tan agresiva comparado con un grizzly. Son osos bastante tranquilos y especialmente los que están en este lugar están muy acostumbrados a las personas, pero en una ocasión comenzó a caminar hacia donde estábamos nosotros y digo nosotros porque sí, yo ando solo pero siempre trato de mantenerme en grupos grandes de personas. Esta es la forma en la que puedes estar más seguro. Nunca andar solo caminando por ahí. Entonces no, no se preocupen que no estoy expuesto a ningún peligro. Sé que es lo que tengo que hacer exactamente en caso de que el oso se ponga agresivo que estos serían casos ya demasiado raros. Pero bueno, este en específico hubo un momento que empezó a caminar para donde estábamos el grupo de personas. Yo estaba agachado grabándolo desde abajo para que se vea con un ángulo más bonito y cuando vi que empezó a caminar para donde yo estaba me tuve que parar porque cuando los osos empiezan a acercarte lo mejor que puedes hacer es lucir como que eres grande. O sea, como que eres poderoso ante él. Entonces nada, me paré y empecé a caminar en reversa poco a poco. Todo esto sin apurarme, sin ponerme nervioso y nunca dándole la espalda ni corriendo como he dicho en videos anteriores. Incluso había personas que estaban mucho más cerca que yo. Simplemente empezamos a caminar para atrás poquito a poco, poquito a poco le dimos espacio y él siguió con su camino. Pero bueno, definitivamente una experiencia muy cool y vuelvo y repito, nada peligrosa. Y bueno, ya el sol se está yendo por allá y con él junto me estaré yendo yo. Mañana voy a estar volando de vuelta a Miami, de vuelta a la Tierra Caliente. Pero me llevo una experiencia espectacular. La verdad fue que la pasé increíble. Vi todo lo que quería ver y mucho más todavía. El oso queda el animal que más me hacía ilusión. Tuve la suerte de poder ver hasta seis osos en estos dos días que estuve aquí. Y bueno, como siempre, déjenme saber en la caja de comentarios qué les pareció este pedazo de vlog. ¿Qué opinan de los osos? ¿Le tienen miedo? ¿Aprendieron ahora un poquito más? Y bueno, nada. Rezar por que todo siga yendo bien por seguir teniendo el apoyo de todos ustedes para en un futuro poder hacer muchos más viajes de estos mucho más seguidos. Y bueno, ahora sí, como siempre, nos vemos en el próximo video. Probablemente en la Florida. ¡Chao, chao!